Bueno, estamos terminando la reunión en HP. Un placer siempre venir a visitar este lugar emblemático y sobre todo a seguir con las buenas noticias para Jalisco. Hoy nos confirman ya la creación de 400 nuevos empleos para este año que tienen que ver con puestos de trabajo de alta especialización y por supuesto de alta remuneración. HP está preparando el plan de inversión de corto y mediano plazo. Todavía no se pueden hacer anuncios de montos, pero la verdad es que vienen cosas muy positivas, sobre todo porque hoy platicamos ampliamente sobre cómo podemos avanzar en la consolidación de un hub de manufactura aditiva 3D, que es una de las apuestas de largo plazo importantes de nuestro ecosistema de la industria electrónica. Y fue una reunión muy interesante porque además que pudimos conocer todo lo que está haciendo en materia de innovación esta empresa que ya tiene 40 años de estar en Jalisco, que ha sido una de las pioneras del Valle del Silicio Mexicano, pues pudimos sobre todo, insisto, hacer una agenda de futuro y programar una serie de reuniones que en los próximos días nos van a permitir definir ya con la empresa o que la empresa defina con más precisión lo que va a ser el plan de inversión para los siguientes años en Guadalajara. Tienen cosas muy buenas, 400 nuevos empleos para profesionales, sobre todo de ingenierías, alta especialización y alta remuneración, es una noticia importante y bueno, pues vamos a seguir la gira después de haber visitado este centro de innovación que es de verdad una maravilla. Saludos, acá estamos en Palo Alto, es también parte del Silicon Valley, salimos de San José, ahora en Palo Alto y al rato vamos hacia San Francisco a continuar este recorrido. Un saludo. Gracias.